En el momento de venir a escuchar a Gabriel Taborda con el tenis del Colastiné Open, se siguen jugando los tres torneos americanos. Como les habíamos adelantado, en este espacio vamos a intentar darle toda la información que tiene que ver con la actualidad del Colastiné Open, es decir, con los torneos americanos que se vienen diputando. En este momento tenemos tres torneos que se están jugando en forma simultánea. En lo que tiene que ver con categoría A, ayer tuvimos un partidazo anoche donde Diego Borsotti, Nicolás Borsotti, perdón, en Magnarias, venció en un partidazo como les decía a Josué Falvo, 6-4 en el tercer set. Los dos venían invictos, los dos venían ganando todos los partidos, habían jugado cuatro partidos cada uno, así que este fue el quinto partido y fue para Nicolás Borsotti que hoy encabeza las posiciones en la fase clasificatoria. También se destacan en esta categoría, Claudio Chocarello, al que vieron entrenando recién, que viene media tabla, Diego Dorigo, también está en esta categoría, Martín Rodríguez. Y en lo que tiene que ver con categoría B, que es el tercer americano de esta especialidad. Estamos en la tercera fecha, más o menos cuarta fecha, donde se van ganando prácticamente entre todos, pero Mariano Di Maggio está repuntando, Juan Pablo Paulón jugó dos partidos, ganó uno y perdió el otro, Gabriel Caldana ganó los dos partidos que disputó, Sebastián Rodríguez también ganó dos partidos y perdió uno. Es decir, se van alternando entre triunfos y derrotas, pero lo que muestra y habla la esclara de lo parejo que está este torneo. Y en lo que tiene que ver con categoría C, el primer torneo americano de esa categoría, estamos esperando la final, nada más, entre Gastón Tevez y Alejandro Bertuzzi. Obviamente que después de esa final, a la que van a estar invitados todos los jugadores que participaron en el torneo, tendremos luego el asado final, el asado de camaradería que siempre hacemos, con la tradicional entrega de premios. O sea que, y ya obviamente ya está abierta la inscripción para la segunda versión de este americano C. Así que bueno, como pueden ver, la actividad es nutrida en Colastino Open, con mucha gente que entrena, en este momento estamos en clase, y mucha gente que viene a participar en estos torneos que ya son un clásico en lo que tiene que ver con la competencia de la ciudad. El formato, se lo recordamos, son 8 jugadores que participan en forma, durante la semana, perdón, jugando un partido semanal en horario que cada uno declara el principio del torneo que pueda hacerlo. En esas fases clasificatorias, esos 7 partidos, no definen nada, lo único que hace es clasificarlos del 1 al 8 para después, sí, en la fase final, enfrentarlos desde cuarto de final hasta consagrar al campeón del torneo. Obviamente una modalidad distinta, una modalidad que tiene un poco más que ver con la realidad de cada jugador, de cada persona hoy en día que tiene muchas actividades y que por ahí se le hace difícil jugar muchos partidos durante un fin de semana. De esta manera, compiten semanalmente, se sacan las ganas de jugar un partidito en serio, en los horarios que cada uno puede. Así que bueno, le seguimos mostrando y le seguimos contando en cada micro la actividad que se desarrolla en Colastino Open. Gracias por acompañarnos. Bueno, la palabra de Gabriel Taborda con el tenis y ahora lo escuchamos y algún consejito que nos da también referido al pádel. Estamos retomando la actividad del pádel en este 2018, seguimos como siempre en el Solar del Sur con nuestro centro de entrenamiento para alta competencia, el único que hay en la ciudad, en este caso con actividad para los jugadores de competición, los días martes y jueves desde las 13.30 hasta las 20 y el resto de los días con entrenamiento para jugadores principiantes e intermedios a cargo de la profesora Paula Rodríguez. En este año, en lo que tiene que ver con competición, estamos entrenando jugadores de un nivel importante como son Lula Machi y Andrea Nicolini, que es la única pareja que existe en Santa Fe, en la historia del pádel santafesino y que nos va a representar a nivel nacional. Está entrenando Nicolás Traverso, Mariano Esquivel, como pudieron ver. Y en este ejercicio, en donde recién estábamos haciendo un dos contra uno, a que nosotros denominamos dos contra uno ofensivo, porque tenemos dos atacando y uno defendiendo, Lula, Nico y Mariano desde el fondo, cuando les tocó su turno, jugaban pelotas alternadas abajo y arriba. El ejercicio con un nivel importante, con una velocidad importante de pelota que permite que el jugador empiece a adquirir un nivel de defensa tal y un control que le permita empezar a manejar la situación aún estando en defensa en el fondo de la cancha, haciendo desplazar hacia atrás al rival con globos profundos para que peguen el smash y luego bajándole la pelota a los pies, cosa de exigirlo con esa volea. Estos ejercicios son importantísimos de control. Niveles principiantes se hacen con una velocidad de pelota mucho más lenta, obviamente, pero en este nivel, como pueden ver, la pelota iba con una intensidad importante, con un peso suficiente. Así que bueno, a partir de ahora, todos los miércoles, estaremos poniéndolo al día con toda la actividad que tiene que ver con el pádel, con el tenis también, pero fundamentalmente en el Solar del Sur nos vamos a dedicar a mostrarle algunas clases y toda la actividad de nuestros alumnos. Así que bueno, los esperamos y esperamos que nos acompañen durante todo el 2018. Bueno, hablando de Lula Machi, una de las que vemos allí en imágenes devolviendo todo lo que le tiren, es una de las dos jugadoras que tiene la ciudad de Santa Fe en el circuito de primera de profesionales. Le tocó jugar dos torneos ya, el último fin de semana jugó uno, no con su compañera de aquí de Santa Fe, pero lo hizo de muy buena manera, ganó en primera ronda y terminó cayendo en segunda ronda con la pareja número uno o la paleta número uno del pádel de Argentina en cuanto a mujeres, así que tuvo un gran inicio en profesionales. Lula Machi que hace muy poco nada más estaba jugando en tercera, subió a segunda, estaba en cuarta, subió a tercera, subió a segunda y hoy es una de las profesionales, la única realidad profesional o una de las dos parejas, de las dos jugadoras, perdón, de una pareja única en Argentina que representa Santa Fe en los profesionales.